La línea de Euskal y Pérez. Hoy les hemos preparado un viaje de los que no se olvidan. ¿Se han preguntado alguna vez qué ocurriría si sacamos de su hábitat natural a unas cuantas criaturas nocturnas y las exponemos a la luz del sol? Esta excursión sabemos cómo empieza, pero no tenemos ni idea de cómo va a acabar. Para la archanda. Hay piscinas, una archanda. Llevo el bikini en el bolso. Tira para la archanda, Mari Carmen. Vamos, las dos. Tira para la archanda, cariño. Nos vamos a quedar sin comida después de que hemos traído la friambrera y la madre que la parió sin comer, nos vamos a quedar por culpa de alguna. Tira, oye, ¿cuánto cuesta el junio? Ahora con lo del euro habrá subido esto. Maribel, pues estamos como para perderlo. Tira para la chanda. No nos han dejado subir al funicular. Enfadadísimas estamos con el oda leche que no nos han dejado coger el funicular, ni a mí, ni a esa. Mira que eres fea. Otico, tico, 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 tico. Soltad el capazo, guapas. ¿Quién ha sido la levantadora de piedra que se ha llevado el capazo? Señora, ¿ha visto usted qué cuadro? Como vuelva Franco vais a correr poco, guapas Vamos a salir a la televisión ¡Ay, por favor! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios santo! Eso que viene ahí es todo mío ¿Pero por qué vienes en carro? Está llenado paralítica la tía ¿Cómo estáis? ¿Estáis todas aquí? ¡Aparta de mis gafarolas! Vamos a llevarnos bien ¡Hola! ¡Hola! ¡Si es que no me llega! ¡Hola 89! ¿Pero dónde os habéis subido, santo Cristo? ¡A un andamio! ¡En un andamio del ayuntamiento van subidas! ¡Qué guapa! Yo para los difuntos, hija, que viene pronto, soy una mujer viuda ¡Claro! Y aquí para mi marido, que soy viuda La tía está viuda ¡Horror! ¿Cómo está? ¡Ay, las guapas! ¡Oti, oti, oti! ¿Qué vamos a hacer, Arantxa? ¿Qué hacemos? ¿Para qué hemos quedado? ¿Cómo me he venido yo tan sencilla? Eso digo yo, bonita Vas como un poco con pura, hija, de verdad Vas un poco fina, eh Bueno, voy un poco, un momento, Rosén Sí, pero Arantxa, ¿para qué nos has citado aquí? ¿Qué quieres que hagamos? ¿A dónde vamos? Nos vamos a ir de viaje ¿A dónde? ¡Chicas! ¡Vamos, guía! ¡El señor conductor no se ríe! ¡No se ríe! ¡Qué bien! Se va a reír Ah, sí Se va a reír, bueno, eso seguro Pero yo, vamos a empezar esto con buen pie A mí lo que me da, como todo buen viaje Y como toda buena guía Lo primero que se hace, ¿qué es? ¡Una foto de grupo! Así que, yo delante de esta Vamos, las drag queens detrás Las drag queens detrás Aquí Aquí Porque si no, es que si no no tenemos perspectiva Venga, góna tavera A ver, todas colocarse A ver, que durne A ver, así Las pañas detrás Estas dos detrás Las feas detrás Las feas detrás El capazo muy importante, por favor, ¿eh? ¿Pero qué habéis traído? En el capazo Bonita, que no comemos todos los días Es pa' luego, es pa' luego La voy a echar la cara A estas, a esta A ver A ver la foto Es que es importante, parece que no podemos estar levantando viento A ver quién es la buena que me levanta el bolso ¿Estoy bien? Ahí estás muy bien, así Ponte en el medio entre nosotras Justo en el medio Justo en el medio De la tía y de la sobrina Arantxa, ¿te has fijado en la cantidad de público que tenemos y sin citarlo? Claro, es verdad ¡Mira aquellas en vez de estar en la ecastola! ¡Mira aquellas! Pedazo bella que estáis haciendo mal Y todas con la casa llena de mierda y aquí perdiendo el tiempo Antes de que nos echen, lo veo venir detenidos todos con miles de denuncias ¡Vámonos! ¡Ay, el autobús! ¡Quiero ver el autobús! ¡La cancha, cariño! ¡Virgen María! ¡Hola! ¡Hola! No sé si cabralplumero tendré que ir así a gatas, cariño De momento a gatas A tu lado, a tu lado, seguro Nos vamos de viaje He tomado la pastilla, vengo un poco mareada, hijas De verdad ¡Ay! ¡Pero qué calor que tenemos en el Unemán! ¡Bueno! ¡Pero si vais a rejuntar, no cabéis! ¡Ay! ¡Ay! ¡Parece esta lata de... ¡Parece esta lata de... ¡Ordinaria! ¡Ay! ¡Parece una lata de... ¡Ay! Vamos a cantar, chicas Vamos a cantar El señor conductor no se ríe No se ríe Mira las que papás El señor conductor no se ríe ¡Que nos oye y nos des en paz! ¡Ole! ¡Ole! ¡Muy bien, campeonas! ¿Qué dicen? ¿Qué dice usted? Que me van a acosar mucho hoy en todo el día ¿Te van a... No vas a tener... Vamos, hoy no tienes respiro Hoy nada, hoy nada Hoy todo lo que sea, bienvenido sea ¿A ti qué te parece esto que traemos aquí? Pues me parece fabuloso Esto es estupendo Lo que hay que hacer más a menudo Para dar el inciente a los pueblos Claro, por supuesto Pues nada, que sepáis Que el conductor está encantado de traeros Te dice que habría que hacerlo más Para formular a los pueblos ¡Bien! ¿Así que? Nosotros estamos encantados De que nos monten en el autobús No le vomitéis por el amor de Cristo Yo voy un poco mareada, ¿eh? Pero bueno ¡Mira qué arbolina más baja! Nos podemos mear todas ¿Y vos le podemos aulas? Ay, sí, chica Vamos a mearnos Iker, vamos a mear ¡Hala! Iker, ven a mear conmigo Chicas, a ver todas Es que nos pierdas un poco No aguantamos esta miradera Ay, cuando nos vean meando Entonces caben Agachadas Ya estamos aquí Chicas Uy, por Dios, se me caía ¿Y abajo? Te echo una mano No, 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 por favor Hola, soy Sofía Loren Soy Sofía Loren Vámonos, seis tímidas Vale, así, de lujo No ha pasado nada Soy un espontáneo Esto es como el desembarco Pero no es el de Normandía ¿Qué pasa? Dios mío, ya están bailando Y hasta que acabamos de llegar ¡Ay, qué día! ¡Ay, qué día! Pero bueno ¿Entonces ya va a llegar el triunfar? ¡Li, la, la! Ay, arancha Tenemos que bailar un poco A mí me has dicho que he triunfado Fíjate He ligado He ligado Con un tamagotchi Y nada más llegar ¡Cambio! Cuidado con mis tigalas Cuidado con las tigalas Estás ya loco por chuparle la tigalas ¿Estás casado? Sí Estás casado Bueno, pero es igual Yo no soy escrupulosa ¿Qué le parece la medida? La manita Pon la manita aquí La manita Ahí, la manita ¡Ay, qué alegría! Anda que cuando te vean en tu casa Oye, ya verás Arancha Luego decís que no he ligado Nada más llegar La única ¿Qué tal? Buena mañana ¿Hemos vendido mucho? No No es por nada Pero si habías vendido poco Si habías vendido poco Ahora con todo esto Te vas a... Claro, ahora que... Porque ahora nos has traído el espectáculo Claro, ahora que tienes la ocasión Ahora puedes pillar Ahora, pues vete a ver si les convence nada Mira, como vas con los adoquines No, no, tú vente conmigo Venga Tú vente conmigo A ver si entre todas estas Que mira Así era Se me ha pedido un papel ¿Tú crees que no es buena cocer? Oye, ¿qué te parece a ti todo esto? Bien, ¿no? Sí Es una pasada Es una pasada Eso sí que es una pasada A ver qué número me das A ver No pasa nada Ven para acá A ver qué número me das Ven para acá Váyate Dame cinco euros Todos iguales Dame la tira ¿Quieres elegir el número? Te da igual No, a mí me da igual A mí dame el 69 ¿Tienes el 69? No, no tengo el 69 Pues vaya números que llevan más malos Tenemos 63 El 63 25 Y 06 El 13 no hay No Tampoco Pero vaya número más raro Si no tienes el 69 Lo hacemos tú y yo en un momento Venga Dame el primero que quieras ¿Y así que la coltamos? ¿El 39? El 39 La edad de esta ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Agurchane! ¡Os están esperando en el bachoque! ¡Agurchane! ¡Que estábamos comprando la botería! ¡Vamos al bachoque! ¡Cállate! 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 ¡Botería! No sabe si vendérmelo o regalármelo a este hombre ¡Ay, Dios mío! ¡No, no me hay que toco! ¡Pero aquí es el bachoque! ¡Beguña Rosy! ¡Bodega Rosy! ¡Bodega Rosy! ¡Cállate! 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 ¡Baja! ¡A ver! Ahora vamos aquí con mi marido ¡Aquí! ¡Qué cambio de profesión! ¡Que soy panadera! ¡Panadera! ¡Panadera! Pues empecé que tenía muchas ganas yo de bailar en una discoteca porque me emperré porque la verdad es que soy un poco caladera y me emperré en bailar en una discoteca Sí, me ve que se iba a calavera, chunda, 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 qué nombre es broma. Y eso, pues nada, fui toda decidida ahí y dije, hablé con Javi, el chico de Drakangou, y le dije que quería hacer de gogó. Y fui tan pesado, le dije que estudiaba arte dramático, le di una chapa de la hostia y dijo, tú tienes una labia como para ser drag queen. Y dije, pero es que yo vengo aquí a bailar. Es pesado. Y me dijeron, te lo juro que me dijo que era... Es pesado. Te lo juro que me dijo, eres súper pesado. Estuve yo ahí dos horas dando la chapa al tío y diciéndole, ¿por qué tal? ¿Por qué hago de payaso? ¿Por qué hago de tal? Y me dijo, tú, drag queen. Y hasta aquí hemos llegado, un añito, empecé un poco así bailoteando, en discoteque, un poco así, me quedé tranquilo ya, haciendo un par de performance. Y ahora a tope de drag, con las despedidas, y aquí con mi compañera la Evita a verme. ¿Eh? Evita a verme las bragas, digo. Algo era hecho. ¿Y tú cómo empezaste? Pues yo empecé por culpa de la pelirroja que ella, enfocada a la pelirroja. Sí, la malvada esa. Esa, tú la conoces además, ¿verdad? Desde pequeña. Pues fue como una especie de regalo de cumpleaños, y aquí estoy. Pues estamos aquí pasando un ratito, que acabamos de llegar. Estamos esperando el autobús. A ver si nos ponen... El autobús de Le Keitio, ¿no era el de Le Keitio? De Le Keitio, sí, a ver si nos ponen un vermú. Eso digo yo. Y hemos aprovechado para darle un poco de color a la parada, ¿no me entiendes, cariño? Para estar un poco guapas, un poco fantásticas, buscando marido. Pero como que no se animan, tenemos una mala suerte. No entienden tu estilo. ¡Qué mala suerte! Hola, Torri, el bolso. El bolso. Esteban, ven, cariño, para que subas a por el bolso, que yo con la maceta no puedo. Y me he dejado el bolso en el microbus. ¡Ari, cari! Pues yo os voy a contar como se contó a mis padres, porque fue mejor el tema. Bueno, a todo esto tengo que decir que me parece que mi abuela y mi hermano, que es la familia que tengo, se van a enterar por la tele de que hago este trabajo. Como la mía, como la mía se enteró, porque yo fue a un programa de televisión de la TV2 también, pero a grabar en Madrid. Y nada, yo estaba en casa con mi madre, viendo a la tele, no sé qué, y me dice mi madre, ah, mira qué programa van a echar, mira qué programa van a echar. Y estoy que veo el anuncio y digo, va, pues ese es en el que salí yo. Y digo, ama, vamos a ver lo que en ese programa salgo. Y me dice, ¿cómo que vas a salir tú y yo? Que sí, que sí, ama, que sí. Y nada, nos pusimos a verlo y nada, súper bien. Yo empecé de gogo y me, no, yo no tú como tú, a mí me dijeron, pero ¿dónde vas con esa cara y ese cuerpo, cariño? O sea, tengo patas cortas, tengo las patas así de cortas, es porque llevo mucho tacón de aguja, las cosas como son. Me llamamos la enana con cariño, pero con mucho cariño, ¿eh? ¿La? Enana. Ya te llamamos esto, cariño. Me llamamos la enana, la feliz. Aquí está la rivalidad, empezamos bien, bolas. Yo soy una ánfora griega, soy una ánfora, pero sí. Mira, aunque somos las tres compañeras, amigas de toda la vida, y lo mismo nos dejamos una sombra que nos dejamos un tagonazo en toda la cabeza. Eso es. Las cosas como son. Las cosas como son. Las drag queens somos como un poco más locas, más color, más diversidad. Sí, es más fantasía. Es más exageración, punto. Un transformista, una characterita como una mujer para hacer un pleba de una mujer. Pero que yo no lo estoy diciendo a malas, pero yo sí diferenciaría algo un poco entre un drag y un transformista, pues diferenciaría un poco el color, la fantasía, porque no vamos igual tú y yo, de coloridos, ¿no? Tú vas un poco, que si hago así, voy un poco colocada, no me entero, me pareces una tía de verdad. Y yo no parezco una tía de verdad, que mido 2,80 con estos andamios, ¿no? Es lo que digo, que ni mejor ni peor. Voy a sacar un gas del bolso que se llama matamaricas, van a caer todas. Todas van a caer. Dejarme vivir, ¿eh? Envidiosas. Tomás, maricones, colonia. No me enfoques el culo del todo. Aquí está la calle esta con un tráfico de verdad. Por Dios. Por Dios, que descarado.